Diferentes proyectos, que vamos a ir justamente ahora al parque, para ver, ahí es uno de los temas quizá más importantes. Hay que generar en Durango más atractividad, más cosas que hacer, y hay un buen portafolio. Por eso yo platicaba que dado que muchas veces, afortunadamente tenemos más proyectos a veces que recursos, si combinamos al sector privado, si traemos también a la banca comercial, yo creo que idealmente podemos apoyar todos ellos. Y sobre todo veo que también muy buenas cifras en Durango, en términos de crecimiento de visitantes. Es un destino que ha mejorado enormemente a partir también de la carretera con Mazatlán. Yo creo que esta idea de poderlo promover de manera conjunta y de hacer una oferta regional, es algo que hay que apoyar. Y seguirá considerándose el turismo como uno de los principales sectores del Estado de Durango. ¿Cuál es la cifra de ocupación para este año en el tema económico? Bueno, no, yo creo que van subiendo. No hay que ver tanto las de ocupación, porque ahí luego la aritmética te juega raro. Cuando generas más cuartos, que es lo que está ocurriendo en Durango, se te cae en el corto plazo la ocupación. Mejor veamos si vamos a medir más número de cuartos ocupados. Y creo que eso va bien, lo ves en las nuevas inversiones. También en unos momentos también estaremos inaugurando un hotel boutique, pero vi en el camino de un City Express, vi otros hoteles. Entonces eso va bien. Lo que tenemos que seguir haciendo es conectar mejor a los dos estados, hacer una oferta también en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque yo creo que Durango tiene mucho que ofrecer. Secretario, con el efecto de Donald Trump, ¿habrá que ver México, otros destinos para los mexicanos y que se oferten otros sitios? Sí, estamos dándole un seguimiento muy cercano. Por un lado, no hemos notado hasta el momento ninguna disminución de afluencia de norteamericanos. El año pasado, el número de norteamericanos que llegaron a México por avión creció al 12% anual, tres veces más que lo que crece el turismo internacional. También no hay que dejar de ver que el segmento de los norteamericanos que quizá apoyaron al presidente Trump no necesariamente son los que más viajan a México. Los que viajan a México se mantiene esa cifra. Vamos a seguir haciendo promoción allá, pero efectivamente vamos más por mercados asiáticos, vamos por mercados europeos y latinoamericanos. Y sobre todo también más mexicanos, el 85% del valor de los viajes en nuestro país lo hacemos los mexicanos y Durango en ese sentido es un gran destino para que más mexicanos viajemos.